Chimbe of Games presenta ¡Un cumpleaños siempre es motivo de celebración! ¡Es hora de preparar un pastel digno de la releza! ¡Buena elección! Usa la carne para hacer sándwiches, estofados o sirve la asada en el banquete real. ¡Deliciosos! Se puede rebanar casi cualquier cosa de la cocina. ¡Es hora de hacer unos ricos sándwiches! Pon la carne en el horno para cocinarla. ¿Es hora de un bocadillo, un estofado o algo nuevo? ¿Hay invitados en el salón de banquetes? ¡Démosles algo para comer! ¡Vamos! 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 ¡Se ve genial! ¡Puedes decorarla y servirla a los invitados en el gran salón! ¿Quién crees que disfrutará más este pastel? ¡Veamos! ¿Hay invitados en el salón de banquetes? ¡Démosles algo para comer! ¡Otro pastel! ¡Se pueden apilar los pasteles! ¿Qué tal alto puede llegar? ¡Huele delicioso! ¡Listo! ¡Listo! ¿Sabías que puedes crear varios sabores de glaseado frutal agregando distintos ingredientes a la manga? ¡Se ve genial! ¿Qué sigue? ¿Quieres cambiarle la ropa? Toca cualquier muñeca para ver el icono para vestirla. ¡Vamos! ¡Esa lámpara crea un ambiente maravilloso! ¿No es cierto? ¿Qué cuenta debemos contar a continuación? ¡Cocinemos! ¡Un cumpleaños siempre es motivo de celebración! ¡Es hora de preparar un pastel digno de la releza! ¡Vamos! 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 ¡Un té delicioso! ¡Podemos servirlo la taza! ¡Un té delicioso! ¡Un té delicioso! ¡Un té delicioso! ¡Un té delicioso! ¡Revan el pan para hacer unos sándwiches magníficos! ¿Qué tipo de sándwich preferiría Elsa? ¿Hay invitados en el salón de banquetes? ¡Démosles algo para comer! ¡Se ve delicioso! ¡A nuestros invitados les encantará! ¡Se puede ver Arendelle desde aquí! ¡Sí! ¿Qué estará pasando en el pueblo? ¡Perfecto para un baile real! ¡Qué buena idea! ¡Adelante! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! Agregamos leña al fuego. Trae un poco más de dulzura a la mesa con un postre artesanal. Gracias por ver Chamber of Games.